Sir Paul Cartney fue víctima de la delincuencia cuando este fin de semana una banda de ladrones entró a robar su casa en Londres, la cual está valuada en unos 11 millones de euros. Así lo confirmó un portavoz de Scotland Yard, quien explicó que el pasado viernes les llamaron para avisar de que varios asaltantes habían entrado en la casa, sin embargo, cuando arribaron las autoridades, los ladrones ya se habían marchado. La policía señaló que encontraron señales de que la propiedad había sido forzada, aunque hasta el momento no hay detenciones y la investigación sigue en curso. Ni Scotland Yard ni los propios afectados han dado a conocer si el músico y su esposa, Nancy Sebel, estaban en su residencia en ese momento, ni tampoco si de la misma han desaparecido objetos de valor. Se sabe que la casa de Cartney se encuentra rodeada de importantes medidas de seguridad, tiene una alta tape y cámaras de circuito cerrado. El músico pidió en 2009 a Google que eliminara la propiedad de su programa Google Street View, con el que se puede ver desde arriba. Gracias.